Tenemos cantidad de planes récord, de gasto social récord, y sin embargo tenemos récord de pobreza. Entonces, con este Estado no vamos a solucionar la pobreza. Pero con esta presión tributaria tampoco vamos a generar trabajo, condiciones de trabajo y desarrollo económico en la cantidad necesaria. Ya cierro con esto. Es imposible. Entonces estamos atrapados en un Estado que es muy grande y que a pesar de gastar mal no resuelve la pobreza y que además vuelve loco al sector privado para poder producir, para generar puestos de trabajo en blanco, para poder sacar a nuestros compatriotas de la pobreza. El consenso fiscal que estamos tratando hoy se firmó el 27 de diciembre del año 2021. Es decir, se firmó hace ocho meses. Y las provincias precisan que les giren los fondos que les corresponden. Mientras esto no está o está siendo demorado en su tratamiento, las provincias no reciben lo que les corresponde en materia de la cancelación de los montos actualizados por la devolución del famoso 15%. ¿Qué es ese 15%? Si ustedes recuerdan, cuando se crearon las AFJPs, cuando en la época del menemismo se sancionó la 24241, lo que ocurría es lo siguiente. Un jubilado antes estaba financiado por una cantidad de trabajadores activos. Esos trabajadores activos hacían aportes, contribuciones y se les pagaba el jubilado. En el momento en que los aportes y contribuciones se empiezan a derivar, o mejor dicho, los aportes se empiezan a derivar a un fondo individual, alguien tenía que saldar esa diferencia. ¿Quién le pagaba a los jubilados? Y para eso se les sacó plata a las provincias. Se les sacó el 15% de la coparticipación. Ese dinero durante 6 años, insisto, nunca se les devolvió, nunca se les dio esa autonomía a las provincias. De acá tienen la plata que les sacamos para bancar la privatización del sistema previsional, ahora que lo hemos reestatizado. Cuando uno mira el texto del consenso fiscal, no del consenso fiscal, sino de los considerandos en el proyecto que se envía, ve que se hace referencia al consenso fiscal del 2017, al del 2017, al del 2018, al del 2019. Es decir, muchas veces repetimos muchas de las cosas que queremos que pasen en materia de coordinación fiscal, de comportamiento fiscal en la Argentina y en las provincias, en la Nación y en las provincias, y no ocurre. Ahora, cuando uno lee los considerandos, por ejemplo, en el acuerdo fiscal del 17 de diciembre del 2019, se decía que había que cambiar los acuerdos fiscales anteriores. No sé si vale la pena que lo lea, pero básicamente dice por el proceso inflacionario y por la imposibilidad de obtener financiamiento internacional. Había que cambiar el consenso fiscal anterior, que era el de baja de impuestos, por el proceso inflacionario en curso y la imposibilidad de obtener financiamiento internacional. No sé qué diferencia hay. Esto se firmó hace 8 meses. No sé qué piensan del proceso de inflación en curso que tenemos en la actualidad. Creo que va a ir cuando termine el mes de julio, 48% acumulado en 7 meses y cerca de 100% anual. Y ni que hablar de lo de obtener financiamiento internacional. El consenso fiscal que vino después, el del 4 de diciembre del 2020, puso pautas de endeudamiento sustentable, entre otras cosas se dijo que no había que tomar deuda en dólares, limitar los aumentos de impuestos. Y cuando uno mira qué pasó, la verdad que no pasó eso. Primero se aumentaron impuestos de distinto tipo. Se endeudaron. Y un montón se endeudaron. Para que nos demos una idea, las cifras oficiales dicen que aumentó 41.400 millones de dólares el endeudamiento del gobierno nacional y un billón de pesos en LELIC. Todas las cosas que se dijeron que se querían lograr a través de ese consenso fiscal están muy lejos de materializarse en la Argentina. Entonces, es que no sancionamos esto que está pasando otra cosa. Déjenme contarles qué cosas ocurrieron durante los ocho meses en que esta Cámara sesionó seis veces. ¿Qué cosas ocurrieron? Bueno, una, no hay presupuesto. Seguimos sin tener presupuesto. Y cuando vuelvan a decir que lo votamos en contra, miren el contenido del presupuesto. Que lo podían reconducir, como si hizo un año 2002, no lo quisieron hacer. Ahora dicen que van a presentar un presupuesto. Hubo un acuerdo con el Fondo. Hoy están diciendo que las metas son incumplibles. El riesgo país hoy es de 2.450 puntos. O sea que pagamos 24,5% más que lo que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tuvo un pico de 2.900 el riesgo país. La brecha, 120%, tuvo un pico de 160%. La inflación de siete meses es 47% acumulada. Y como dije antes, vamos rumbo a 100. La tasa, acabo de decir recién, más del 60%. Tuvimos tres ministros de Economía. Tuvimos dos ministros de Producción. Un embajador que vino a ser ministro de Producción, que estuvo un par de semanas y se volvió. De hecho, hoy ingresó el pliego para tratarlo. Y el presidente pagó una multa de 1,6 millones de pesos por la fiesta de Olivos. Esas son las cosas que pagaron, pasaron durante ocho meses mientras no trataban estas cosas. Entonces, ¿por qué estamos tratando esto ahora con todo lo que pasó y con lo desfasado que tiene que haber quedado el acuerdo fiscal? Básicamente, por la asunción del nuevo Ministro de Economía que acaba de decir algunas cosas. Entre paréntesis, todavía no sabemos si los dos bloques de ustedes respaldan al Ministro de Economía o no. Ya lo veremos a través del tiempo. Pero, ¿qué dijo el Ministro de Economía? Que quiere llegar a un déficit de 2,5 puntos del producto. Cuando uno mira la proyección actual, da 3,2 puntos del producto. Entonces, hay una idea de cómo hacemos para que las provincias estén blindadas. Recién alguien decía, para que las provincias no hagan el ajuste. No, claro, si subimos impuestos no hace la provincia, no hace el fisco provincial. Lo hacen aquellos que trabajan y producen en cada una de las provincias. Y parece que no tenemos, aún en las peores restricciones, ninguna reflexión acerca de lo mal que gastamos. Siempre tratemos de corregirlo con más subos de impuestos. No hay reflexión acerca de las moratorias mal diseñadas, de los blanqueos, de las jubilaciones de privilegio, donde nosotros presentamos un proyecto, del déficit de empresas públicas. Entre las dos cosas son dos puntos del producto, jubilaciones de privilegio y déficit de empresas públicas. De los 135.000 empleados públicos que entraron desde que se firmó el consenso fiscal del año 2020. Entonces, en lugar de pensar cómo hacemos un mejor Estado, seguimos atrapados en lo mismo. Nosotros hoy tenemos el siguiente problema, y con esto cierro, Presidenta. Desde hace bastante tiempo y agravándose. Con este, nosotros hemos aumentado el gasto público enormemente, aumentado la cantidad de gente que trabaja en el Estado enormemente, y aumentado la presión tributaria. Y a pesar de aumentar la presión tributaria, no alcanza la plata para el nivel de gasto del Estado. No alcanza. Tenemos cantidad de planes récord, de gasto social récord, y sin embargo tenemos récord de pobreza. Entonces, con este Estado no vamos a solucionar la pobreza. Pero con esta presión tributaria, tampoco vamos a generar trabajo, condiciones de trabajo, y desarrollo económico en la cantidad necesaria. Ya cierro con esto. Es imposible. Entonces, estamos atrapados en un Estado que es muy grande, y que a pesar de gastar mal, no resuelve la pobreza, y que además vuelve loco al sector privado para poder producir, para generar puestos de trabajo en blanco, para poder sacar a nuestros compatriotas de la pobreza.